¡Gracias! 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 ¡Sube! ¡Hazle la anilla y tírasela para que vaya a buscarlo! De Plocar nos pidieron que viniésemos a explicárselo a sus profesores. Desde enero hasta aquí, un profesor de un centro de cada isla ha estado desarrollando y construyendo cada uno o dos robots de estos y hoy nos encontramos todos para ver el resultado de este trabajo. Sí que hay muchas ventajas en torno a este taller. Estos talleres son muy atractivos, motivan mucho al alumno, se pone a trabajar enseguida, aprende muchísimo y luego se desarrollan capacidades de trabajo en equipo, de buscar soluciones a problemas. No les damos un manual de instrucciones que tienen que seguir. Les damos una serie de directrices y luego ellos solos van aportando sus propias soluciones. De alguna manera aprenden solos. Esta experiencia, en principio, nosotros en Gerona la importamos del MIT, del Massachusetts Institute of Technology. Ellos lo tienen mucho mejor. Nosotros construimos y desarrollamos submarinos y dentro de la idea de hacer difusión de esta investigación, adoptamos la idea y nos la adaptamos un poco a nuestro entorno. Nosotros llevamos cuatro años haciendo talleres para los institutos de allí. y Plocan contactó con nosotros y es el primer sitio al que, entre comillas, hemos exportado estos talleres. Ya, ahora salen la boca. Del hierro, de la isla del hierro y hemos construido los robots, los alumnos de tecnología, los que hemos ido por ciencias o lo que han elegido como optativa y más o menos por buscar el fin tecnológico mezclado con la asignatura y el agua, mezclándolo con la física, con la flotabilidad, con materiales apropiados para poder nosotros utilizarlos. No podemos construir un robot profesional, como materiales, por ejemplo, el chasis de tubos de PVC, el mando de madera, joystick, botón, el robot sube y baja, va para adelante y va para atrás, se sumerge, es submarino, se sumerge y le puedes añadir, por ejemplo, una cámara y puedes ver por debajo del agua para una expedición o cualquier otra cosa. O sea, puedes añadirle pinzas o le pones un palito como le hemos puesto nosotros y coger aros, coger cosas, mover, desplazar objetos. Gracias. 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 Gracias.